En la minería empecé desde los 8 años Empecé cargando bolquetas, trabajé en la minería porque mis papás eran muy pobres Ellos trabajaban en la agricultura en el campo y no les alcanzaba para la alimentación Entonces nos tocaba entre todos pues trabajar y ayudar para la casa Yo tenía 14 años cuando entré a las minas Porque es que en el estudio no tenía los recursos para estudiar Fue mi hermano a trabajar a la mina entonces me llevo a Carretillar Y puse a ganar plata ya, estudiar ni nada Después de que uno gana plata ya no le preocupaba por el estudio sino por ganar más La pequeña minería está a desaparecer totalmente porque nadie puede aguantar digamos tanta exigencia A nosotros nos miden de la misma forma que una empresa que tenga de mil trabajadores en adelante Nosotros que producimos 100 toneladas nos están midiendo lo mismo que una que produce 5 mil y 10 mil toneladas No es equitativo El mayor problema de la legislación minera por así decirlo Es que no distingue entre pequeña, mediana y gran minería en estos momentos Entonces las normativas son iguales para todos los tipos de minería Aquí en esta región ¿Qué otras oportunidades podrían haber? No tenemos ayuda del gobierno de nada Ellos no conocen lo que es la parte de lo que de verdad se vive en una minería Los accesos a los mercados son más limitados Nosotros tratamos de trabajar con mercados locales No tenemos acceso a mercados internacionales La pequeña minería necesita el trato que se le da incluso a nivel de medios de comunicación A nivel de gobierno necesita como un reenfoque Necesita ser sujeto de más apoyo, ser sujeto de datos diferenciales En cuanto esto no ocurra el futuro no es muy prometedor Pero no un no un aumento optimal La buena minería necesita sinceridad Es que no distingue del gobierno La primera很 buena minería El suma de los mercados A aerolí que actualiza por así decirlo Todo lo que muscular